Atrae la suerte con clavos de olor. Es comprensible que una de nuestras mayores preocupaciones son los problemas económicos, porque este es un problema que todos esperamos tener siempre en nuestras vidas. Además de ser una hierba medicinal y un ingrediente útil en la cocina, los clavos de olor tienen muchas otras funciones. Por ejemplo, ser un amuleto de la suerte, utilizado en el esoterismo para atraer el dinero e incluso alejar las malas energías. El clavo de olor no solo sirve para el amor y atraer la pasión, también algunas personas optan por quemar clavos de olor en carbón litúrgico los domingos para empezar una buena semana económica. Pero es más fácil simplemente llevar unos cuantos en una bolsita o un sobre. También es bueno en un saquito colocar los clavos de olor y colgarlo en tu cocina o armario. Su olor aromático tiene propiedades curativas y quita el estrés o depresiones. Clavos de olor para atraer dinero en casa. ¿Qué vamos a necesitar? Una bolsita amarilla o verde que representan la riqueza. Una moneda de cualquier valor que esté vigente en tu país. Una pizca de sal. Un imán pequeño. Siete clavos de olor. Siete granos de arroz. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de la bolsita de color amarillo o verde se coloca la moneda. El imán. Los siete clavitos de olor. La pizca de sal. Y los siete granos de arroz. Cada vez que salgas de la casa, es recomendable llevar la bolsita amarilla o verde con el ritual casero con nosotros y aprontándola de vez en cuando para que así nos llegue el dinero en abundancia. Utiliza el clavo de olor como saumerio para atraer dinero. Un saumerio, que se hace para llamar al dinero, es recomendado para los negocios y también para las casas. ¿Qué vamos a necesitar? Un puñado de clavos de olor. Media taza de azúcar morena. Tres ramitas de canela. El clavo, como ya sabemos, es una especia que tiene el olor muy penetrante, muy fuerte y nos ayuda a atraer todo lo que queramos. Nos va a ayudar a potenciar lo que el azúcar y la canela va a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos un carboncillo y cuando ya esté encendido, podemos añadir todo lo demás. El puñado de clavos de olor y hacemos una mezcla con el azúcar y las tres ramitas de canela. Hacemos nuestra petición. En este caso queremos trabajo, suerte, estabilidad económica, que llegue el dinero y que se multiplique. Te recomiendo que lo pongas detrás de la puerta de tu negocio o de tu casa y ahí lo dejes. El mejor día para hacer esto es en viernes. Puedes hacerlo en cualquier fase de la luna, pero recuerda lo que siempre digo, todos nuestros rituales y magia para atraer o sumar es mejor hacerlo, cuando la luna está creciendo. Y bien mis estimados amigos, es así de sencillo estos rituales de prosperidad. Comparte este video en tus redes sociales para que esta información les sea de mucha ayuda. Hasta luego.